puedes elegir venderle solo unos pocos clientes o trabajar en equipo y venderle a muchos más que elegís venderle a solo cliente es más fácil no tienes que preocuparte por los que se pierden si se van bueno se van pero lograr convertir mucho más clientes mi amigo ese es otro nivel antes de iniciar el día tienes que venderle al cliente más importante de todos tus barreras mentales tienes que derribar todas esas taras que tienes y salir a darla toda tienes que entender que no sólo está bien como tú vendes que hay otros caminos que hay otras técnicas de ventas pero tienes que prepararte prepararte mucho y entender mucho más y no desperdiciar todo el tiempo que tienes en el punto de la venta y si logras venderle a más clientes te van a apretar te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar porque cuando se cumple en equipo vamos se celebra en equipo y